Bien, hermanos, muy buenas noches. Anoche quedamos pendientes en una secuencia de temas que venimos trayendo. Y vamos a continuar esta noche. Pero en este momento vamos a hablar de las influencias nutricionales sobre las enfermedades. Esto es un libro de acá, de California. Dice, yo le digo UCLA y el pastor dice UCLA. Bueno, lo mismo. Pero lo digo en dominicano. Bien, este libro... Los Ángeles, California, sí. Este libro de influencias nutricionales sobre las enfermedades es un libro de investigaciones clínicas médicas donde el doctor Melvin Werbach, que es asistente a profesor de la Universidad de Los Ángeles, California. Este doctor se dio la tarea de reunir y copilar en dos tomos todo lo que se investigó acerca de cómo influencia la nutrición sobre la enfermedad física, en este caso, y luego sobre la enfermedad mental. Cómo lo que se come altera el pensamiento de las personas. Yo con estos libros me he gozado mucho. Nosotros como iglesias adventistas tenemos una bendición súper especial. Tenemos unos escritos que el Espíritu Santo se plació en colocarlo en una señora no universitaria, no educada en high school, pero Dios quiso que esa señora demostrara que fue el Espíritu Santo y no fue una carrera universitaria que le dio la sabiduría. Así que todo lo que ella escribió acerca de esto fue inspirado por Dios y hoy en día lo podemos comprobar en estos estudios que vamos a ver. Bueno, uno de los primeros estudios que habla, habla acerca de la diabetes mielitus. La diabetes mielitus, muchas personas están confundidas pensando que la diabetes viene por comer dulces y la diabetes no viene por comer dulces. Y recomienda para la diabetes mielitus una dieta vegetariana, la puede ver ahí. Y menciona aquí que la diabetes mielitus está positivamente asociada al nivel de grasa animal que se consume. Lo puede ver totalmente acá como dice el estudio. Este estudio fue hecho en el 1971. Hubo este mismo estudio que se repitió en el año 78 y en el año 85. El mismo estudio en las tres ocasiones reveló que la grasa animal era la causante de la diabetes. Entonces, cuando estuvimos en Montemorelos, México, Montemorelos, el estado de Nuevo León, ¿no? Montesrey, Montesrey. Nuevo León, claro. Pues allá estuvimos y ahí me entero que en México hay más de 20 millones de diabéticos. Y digo, wow, qué impresionante. Primero me querían echar la culpa a Fox por las Coca-Colas porque es el país que más consume soda. Pero después que se hizo el estudio se descubrió que era la grasa de cerdo que se comía tanto en México y a todo ese mole y las cositas le echan grasita, ¿no? Para que sepa, bueno. Bueno, porque la grasa es un enlazador de sabor. Nosotros usamos aceite de oliva, de linaza y otros aceites vegetales para enlazar sabores en las comidas que fabricamos. Bien, otro de los temas, perdona que ahora fue que salieron las líneas, fue el de la osteoporosis. Lo puede ver ahí arriba. Y en el estudio de la osteoporosis, qué relación tenía con lo que se comía era que evite el exceso de proteína porque alta proteína en la dieta está asociado con el incremento y la pérdida de calcio. Este estudio fue hecho y reveló que era el exceso de proteína. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué será que a las vacas no les da osteoporosis, sino el que se toma la leche de la vaca? La vaca no sufre de caries dentales. Y otra cosa que tienen las vacas interesante, no toman leche cuando crecen. Pero el ser humano se toma la leche de la vaca, de la cabra, de la burra, de la chiva, ¿no? De todo. El ser humano es el único ser depredador en la tierra que consume leche de cualquier otro animal mamífero, pero no quiere consumir, ¿no? Otra cosa que no es leche que se llama agua, H2O. Dice, ¿qué no me gusta, no tiene sabor? Ahora, el agua es la bendición que Dios dio en el Edén. Colocó ríos que salían del santuario para cuando se tomara esa agua, le diera vida y en abundancia a las personas que la tomaran. Otro estudio acerca de la osteoporosis es el siguiente. Que baje la sal en la dieta. Regularmente las personas comen muy salado. ¿Alguien conoce los cubitos de pollo? Los calditos. ¿Sabe cuánta sal tiene esto dentro? Dos mil setecientos setenta miligramos de sal. Y las personas le echan a veces dos a las comidas. En este estudio se encontró que hay que bajar la sal porque la mucha sal hace que se pierda el calcio. Otro estudio reveló, y esto fue inspirado primeramente, uno de los primeros temas que trató Elena de Juay, recibió al señor, fue el tema respecto al cigarrillo, al tabaco y al alcohol. Y luego vino el tema de la cafeína. En la época que ella empezó a hablar de la cafeína, era difícil. Porque cuando ella empezó a hablar de la cafeína, los médicos prescribían café para los pacientes que se sentían débiles y que tenían que trabajar en los campos y en las construcciones. Otro tema que ella trabajó fue el tema del cigarrillo. Y en esa época los médicos recetaban cigarrillo para el asma. Interesante. Está en los libros de medicina antiguos. Ahí está todo esto. Así que la medicina siempre anda cambiando de medicina. Y la medicina que hace 20 años atrás era, hoy en día no es. Porque Dios no cambia. Solamente el hombre es mutante. Pero Jehová no cambia. Dice el estudio acerca de osteoporosis que hay que evitar la cafeína. Porque el consumo de cafeína incrementa la pérdida por la orina y las heces fecales del calcio. ¿Escuchó esto? Pero mire qué impresionante este estudio. Ese estudio involucró a 84.484 mujeres americanas de edad de 34 años 59. Y se encontraron positivamente relacionados con el consumo de cafeína, con el riesgo de la fractura de cadera. Escuche esto que interesante. ¿Qué hace el norteamericano cuando se levanta en la mañana? Toma café. Y si no se lo toma en la casa, va a una de esas tiendas famosas. Dunkin Donuts, Starbucks o cualquiera de estos, ¿no? Y se toma un café. ¿Y qué otra cosa hace con el café? Consume azúcar. Consume donuts, consume cake, consume, ¿no? Cualquier de estas cosas. Cuando se combinan estas cosas, solamente el azúcar por un lado y la cafeína por el otro, es suficientemente letal para destruir un hueso. Totalmente. Pero fíjese algo interesante. ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dice el estudio? Que incrementa la pérdida ¿por dónde? Orina. Y por las heces fecales. Dos lugares. ¿Los riñones tienen que ver con la orina? ¿Y el colon tiene que ver con el otro desecho? Vamos a estudiarlo esto ahora a través de biología médica. Para que usted entienda un poquito acerca de esto. Mire. ¿Esta noche quiere ver el mensaje de los tres ángeles? ¿Le gustaría conocer el mensaje de los tres ángeles a nivel de la tiroides? Mírelo acá. No se asuste, ¿eh? La tiroides, esa es una glándula que está aquí debajo de la nuez de Adán. Cuando usted traga y sube la bolita y baja, ¿no? Debajo de esa bolita que sube y baja hay una glándula que se llama tiroides. Y en la parte de atrás de la glándula tiroides viven cuatro glándulitas rojas, que ahí están como rojitas, que se llaman paratiroides. Viven en la parte de atrás de la tiroides. Parte de atrás. ¿Qué pasa? Que de esta glándula paratiroides sale el primer ángelito en forma de hormona, que envía un mensaje a los huesos, riñones e intestino. ¿Está viendo aquí? Para recoger el calcio que hay en ellos y colocarlo en las arterias o vasos sanguíneos. Este efecto de esa hormona que sale de acá, el primer ángel, que lleva el calcio de estos lugares, hace que el calcio aumente en la sangre. Tan pronto aumente en la sangre, le llega como mensaje a las paratiroides y tiroides, y cada una libera un ángel más y ya hay tres. ¿Ven? Y estos dos angelitos recogen el calcio de la sangre y lo colocan en los huesos. Caso que hace que el calcio baje en la sangre y vaya el mensaje otra vez a las paratiroides para que envíe a buscar más calcio de estos lugares. ¿Bien? Le explico ahora. Si la persona toma café, ¿qué dijimos ahora mismo? Que si toma cafeína, lo pierde por la orina y por las heces fecales, ¿sí? El estudio dice. Y si la hormona viene aquí y no la encuentra en los riñones ni en el intestino, ¿de dónde lo saca? De los huesos. Y si cada día lo va sacando del hueso, entonces usted se va quedando con menos hueso. No es que le dio la menospausia a esto. Mire, el ser humano sobrevivió sin médico por seis mil años casi. Cinco mil años, cinco mil ochocientos, cinco mil seiscientos años sin medicina, sin laboratorio. Solamente viviendo la naturaleza o sufriendo por violar las leyes de la naturaleza. Solamente de esta manera. Y hoy en día dicen, no, lo que pasa es que la menospausia, tú sabes, ahora te da osteoporosis. Mire, mi abuela tenía una solución muy interesante para la menospausia. Una falda grande y la batía así, mire. Como están haciendo los hermanos ahora, un abanico. A veces hay pacientes que me dicen, ¿y qué me da para los calores? Cómprese un aire acondicionado. No, no. Pero, ¿entendió esto? La tiroides es la glándula que tiene mucho que ver con esto. Y todo lo que se come, sea azúcar o sea café o sea aspirina que se tome, afecta la función de la tiroides y paratiroides. Las afecta. Y solamente por ese hecho queda tan tóxico que no funciona la mandada a buscar de calcio y tampoco va a funcionar que el hueso pueda sobrevivir en un estado así. Por eso hablamos del azúcar. Bien, otro dato que sale aquí en este libro es acerca del cáncer. Y dice, evite la obesidad. Porque hay una relación entre la incidencia de cáncer y la obesidad después de los 40 años de edad. Dice que después de los 40 años tener sobrepeso aumenta el problema de o la incidencia de cáncer en las personas. Dice el Espíritu de profecía en la página 14 del libro Temperancia Cristiana. Ponga mucha atención a esto. Les voy a ser sincero. El comentario que voy a leer ahora fue el comentario que me hizo cerrar ese libro y no leerlo más. Escuche esto. Como médico cuando llego a la iglesia y veo ese comentario y digo, esta señora que sabe de eso. Y lo cerré. Y el Señor me demostró que no era la señora que sabía, que es Él que sabe. Y me hizo humillándome a mí porque yo me creía algo. Y el Señor me dijo, bájate que el que sabe aquí soy yo. Y el Señor me humilló y mire lo que me enseñó. En este comentario dice aquí, el alimento que comemos y la vida que vivimos. La complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental. Y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquiera. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada. Oiga, lo que hay que santificar. ¿Qué hay que santificar? La mente. Por eso venimos hablando de la mente el primer día. Si la mente se santifica, el apetito se santifica. Y dice, si no somos temperante en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en el estado mental y físico sano para estudiar las Escrituras, para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema. Y la delicada y viviente maquinaria humana del estómago, vuelvo a decir. Escuche esto. ¿Quién vive en el estómago? ¿Qué me dice? ¿Quién? La Ina. ¿La qué? Pexina. ¡Oh, qué interesante! Resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. Y este fue el comentario que me hizo cerrar el libro. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. ¿Escuchó esto? Dice que el régimen alimenticio, dice el Espíritu de Dios, que tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer el pecado. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Mire, mantenga ese concepto presente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Fumar tabaco es pecado? ¿Por qué si no lo dice la Biblia? Porque si como o bebo o hago cualquier otra cosa, lo debo hacer para la gloria de Dios. Y entonces, si el cigarrillo no aporta un nutriente a mis pulmones, sino que lo destruye, entonces Dios destruirá al que destruye el cuerpo. Y es un pecado destruir el templo del Espíritu Santo. ¿El alcohol es saludable tomarlo? Sucedió algo en Levíticos 10. Nadá y Abí ofrecieron fuego extraño que Dios nunca le mandó. ¿Y qué sucedió? Que descendió fuego de Jehová y los consumió en el santuario. Y dijo Jehová que jamás se acercaran a él así. En lo que se acercan a mí, me glorificaré. Y tienen que santificarse primero. ¿Y qué pasó? Que le dijo, ni tú ni tus hijos, dice, por generación perpetua, no tomarán vino ni licor cuando vengan acá. Para que podáis enseñar estas leyes. Porque el que toma, no puede enseñar. Yo hago una pregunta. ¿El tomar mucho licor cambia el pensamiento? ¿Empieza a soltarse un poco la lengua? ¿Dicen cosas que no deben? Pues entonces eso se llama ¿cómo? ¿Pecado? Sí. Mire lo que le pasó aquí. Que ese régimen alimenticio se tiene mucho que ver con la disposición a entrar a la tentación y cometer pecado. Lo dije en dominicano ahora. Mire. En este estudio que usted va a ver, un estudio que se llama hipertensión o alta presión sanguínea. Por favor ponga mucha atención. Porque después me van a preguntar, ¿y qué tomo para la alta presión? Les voy a decir ahora el remedio. Ponga mucha atención, por favor. Mire. El estudio dice, incrementa el consumo de comida cruda. ¿Escuchó la palabra cruda? ¿Quién come pepinos acá? ¿Cocidos o...? ¿Y tomate quién come? ¿Cocido todo el tiempo? ¿Lechuga cocida? ¿Banana cocida? ¿Y no comen...? ¿Qué comen cocido? No me digan. Miren. Ponga atención acá. Por espacio de duración de 6.7 meses, 32 pacientes ingirieron un averaje de sus comidas, de sus calorías, de 62% de comida sin cocinar. ¿Lo ve aquí? On cooked food. 5C, 62%. 62%. Y su presión diastólica se redujo 17.8 milímetros de mercurio. Supongamos que tenía 140 de presión y le bajó 17. ¿Estaba bueno? En adición, bajaron 3.8 kilogramos de peso y 80% de los que fumaba y tomaba alcohol se abstuvieron espontáneamente. ¿Escuchó esto? ¿Qué le pasó a los que hicieron en el estudio? Que los médicos lo que perseguían era que los pacientes bajaran su presión arterial, pero notaron que también dejaron de fumar y beber sin el médico decirle que lo dejara de hacer. Así que el médico lo único que hizo fue esto. Mira, come todo, pero por favor, dos de tus comidas que sean crudas. Te desayunas con fruta en la mañana, te comes mucha ensalada al mediodía y en la noche comes tu carne y todas tus cosas y no dejes tu estilo de vida. Síguele igual. Pero estos pacientes no aguantaron porque el régimen alimenticio tiene que ver con la disposición a entrar a la tentación y cometer pecado, porque cuando lo cambiaron a alimentación cruda, dejaron de fumar y de beber en un 80%. ¿Qué pasaría si usted cambiara un 62 por un 100? ¿Cuántos dejarían de fumar y beber? Todos. Entonces, esto está comprobado científicamente, lo que se dijo en los 1800 por medio del Espíritu Santo. Por eso es imposible, cuando el Señor me dijo, mira, tienes que creer por fe primero. Y cuando yo creí por fe, entonces me facilitó conseguir esto. Traté tres meses de conseguir este libro a través de acá, del médico de la universidad. Pero me llegó y empecé a escudriñarlo y a cotejarlo con el Espíritu y profecía y la palabra de Dios. La única manera de usted saber que un profeta es cierto, cuando se cumple lo que profetizó. Pero se cumple porque Dios lo dijo y porque es algo para nuestro beneficio. Él quiere que nosotros comamos alimentos más sanos. Ahora yo quiero hacer una pregunta y alguien me la contesta. ¿Con qué se baja la presión arterial? ¿Comiendo? ¿Comiendo crudo? No me pregunten luego. No me pueden preguntar porque es sábado. Cuando pase el sábado me molesto. No. Miren. Dice también aquí que baje la grasa en la dieta. Porque para evitar la hipertensión tomaron a 4.903 hombres italianos y mujeres entre 20 y 59 años y el incremento del consumo de mantequilla estuvo asociado con el elevado de la presión en el hombre y el consumo de aceite de oliva y aceite vegetal estuvo inversamente asociado con el elevado de la presión en ambos sexos. Quiere decir que consumir aceite de oliva o aceite vegetal no elevaba la presión sino consumir mantequilla. Y oiga lo que dice el Espíritu Santo. Dice que el Señor que no la coma, pero dice ella, yo no como mantequilla, pero yo la coloco en la mesa. Porque el mensaje me lo dieron a mí, pero yo se lo digo a los otros y si lo quiere lo hace y si no, no. Pero no consumía la mantequilla. Porque la grosura de animales no se podía comer. Dice la palabra de Dios. No se debía hacer. Otro estudio es bajar el azúcar en la dieta para la hipertensión. Tomaron a 75 ratas espontáneas y la colocaron en una dieta alta en sucrosa. ¿Sabe lo que es la sucrosa? La sucrosa hoy en día se está usando mucho. Se llama esplenda. Escuche esto. No crea que Satanás va a salir de la azul y de la rosadita para darle algo bueno. No hay nada que el ser humano le ponga la mano que no lo dañe. El ser humano no puede tocar la naturaleza de Dios. Tiene que dejarla intacta para que se beneficie y no la toque porque la pervierte. Solo el Creador puede hacer algo con la naturaleza. Nosotros no podemos alterarla. Y dice aquí que después de un año solamente sobrevivieron un 20 o un 26% de las ratas que estaban en el estudio. Un año después. En una dieta alta en sucrosa o sucralosa, como se llama. Dice el Consejo sobre la Salud en la página 477. Sería bueno que cocinásemos menos y que comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco. ¿Escuchó esa palabra? Eso es maravilloso. No en lata o en congelado. No, porque yo compro la fresa congelada. Dice, no está fresca. La congelaron. El que se congela, ¿sobrevive después? Si usted cree que puede sobrevivir, métase en un freezer y salga el otro día. Entonces se le mueren todas las enzimas, se paraliza el corazón y ya no hay vida. No hay vida. Mire, este libro no lo compre nadie. Pero es un libro de la nueva era. Y le voy a decir lo que sucede porque lo traigo. Lo traigo porque la nueva era está llena de lo que dice el espíritu de profecía. Les voy a decir esto. Y cuando el espíritu de profecía ha hablado y la gente oye el espíritu, entonces sabe que hay sabiduría. Y Satanás vio que la iglesia no le hace caso al mensaje y lo tomó y se lo colocó a la nueva era. Y puso a la nueva era panteísta, adorar a Salibama y a todo aquel, ¿no? Que adora por ahí con el cabello así y otro que se eviten de santo, que no matan hormigas ni nada. Y él se lo colocó en ellos. Pero se lo colocó de esta manera. Este libro se llama La primera ley de la naturaleza, la dieta de la comida cruda. Y es de California este libro también. Fíjate, estos crudistas son nueva era. Ellos adoran la madre naturaleza. Creen en la geoterapia. ¿Sabe cuál es la geoterapia? El barrio y eso. Pero ellos hacen de la geoterapia otra terapia. El abrazar los árboles y coger la energía de los árboles. Y darle amor a los árboles y que los árboles devuelvan otra vez la energía. Pero mire, estas personas cautivan a mucha gente con verdades que Dios ha dado a su iglesia. Mire lo que dice acá. Lo que tú comes afecta profunda y radicalmente tu forma de pensar, sentir y comportarte. ¿No lo acabamos de leer ahora? Claro, cuando se habla de una manera con el Espíritu de Dios, disfrazado de mentira, pues entonces se puede. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Por eso Jehová Dios le dijo a Jesús, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y el mal. No alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Saquémoslo de acá. Así que el Satanás le dijo una verdad, pero con una mentirita. No moriréis. ¿Y sabe que esa palabra se la creyó el ser humano? El ser humano hace todo para morirse. Dice, me voy a tomar esta Coca-Cola. Dice el cuerpo, no, cállese. Ahora me voy a tomar esta cerveza. ¿Qué no? Sí. Ahora voy a fumar. Bueno. Y ahora voy a oler. Y ahora voy a comerme un cerdito bien frito, aunque tenga el colesterol en 400, pero no importa, el Señor lo va a remover con una oración. Yo es de la iglesia que dice un hermano, no, no, hay que reprender el colesterol. Dice, cómase lo que yo mañana le voy a decir cómo se va a reprender. Le va a reprender el colesterol a usted. Le va a matar el corazón y después va a decir, no, esto es una prueba que estoy pasando. No, la está pasando solo porque Dios no está con usted. Es el diablo que le dijo a usted que se lo comiera y el diablo lo tiene en prueba. Pero para matarlo. Mire lo que dice acá. La página 608 del Consejo sobre la Salud. Repetimos que la intemperancia comienza en nuestras mesas. El apetito se complace hasta que este proceder se convierte en una segunda naturaleza. El uso de té y, ¿qué dice aquí? Café. Forme el apetito por el tabaco. Escuche esto. Y esto estimula el apetito por los licores. ¿Será verdad esto? ¿Usted cree que es verdad? Mire, en la época que ella lo dijo esto, se burlaban de ella y dice, esa vieja no sabe nada, si no ha estudiado ni siquiera. Y muchos apetitos que eran inteligentes decían, será verdad eso. ¿Cómo ya sabe eso? Cree en Dios. Creer en Dios. Creer en su santo espíritu. Dios inspiró a esta señora. Quieran o no aceptarlo, la inspiró. Y el que desobedece lo que Dios ha inspirado, sufre las consecuencias. Y lo he visto yo a diario en las iglesias. A diario lo he visto. Mire, el estudio que comprueba que el uso del té, del café, estimula al consumo de alcohol, es este. Un grupo de ratas que fue alimentada con la comida típica de los teenagers. ¿Qué comen los teenagers? John food. Durante el estudio incrementaron el consumo de alcohol. Durante el estudio. Mientras que otro grupo que recibió una dieta bien balanceada, bajo control, mantuvo niveles bajos del consumo de alcohol. ¿Escuchó esto? Cuando suplementaron cafeína o café, ambos grupos significativamente incrementaron el consumo de alcohol. ¿Cuando suplementaron qué? Cafeína o café. Bueno, toda la comida rápida de Estados Unidos viene con una Coca-Cola grande en oferta. Entonces se come la basura. Se come una carne podrida por mucho tiempo y llena de sazones y hasta cartón le colocan adentro. Y cuando se la comen con mucho sazón porque el paladar está pervertido y hay que darle mucho condimento, entonces viene el problema. Dice, te damos una Coca-Cola por un solo dólar grandota. ¡Ay, qué tremenda oferta! Entonces mire cómo se educa la gente. Las personas son educadas con recompensas o con castigos, ¿sí o no? Y nosotros educamos a nuestros hijos de una manera errónea. Le decimos al niño, si te va bien a la escuela te llevo a McDonald's. Y le va bien y le dan un castigo en vez de una recompensa. Y entonces el niño es educado que cuando se porte bien y le vaya bien puede ir a McDonald's o a Burger King o cualquier basura de esta. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando él crece, él ha almacenado en su mente que eso es recompensa. ¿Y qué pasa entonces? Cada vez que se siente bien, ha hecho algo bueno, se merece comer una basura. No sé si usted me está entendiendo. Pero nosotros podemos educar a los niños correctamente, con pensamientos correctos. Y todo pensamiento correcto viene de la mente de Dios. Solamente, hermanos. No puede usted tener pensamientos correctos de que de un ser humano o un filósofo y alguien que estudió en la universidad. No hay pensamiento en el hombre que valga. Solo la justicia de Cristo puede morar en el corazón y hacer una persona correctamente perfecta. Miren, si el Espíritu Santo no habló y dijo esto, en la época que habló fue mucha risa que aguantó el profeta. Mucha burla, mucho desprecio. Dice, ay, la pobrecita. Pero Dios, más tarde, lo demuestra. Pero hace que el pueblo quiera obedecer por fe. Pero ahora las piedras nos hablan porque no quisimos escuchar. Y es muy duro ahora. ¿Usted no sabe lo que le estoy leyendo yo? ¿Usted sabe lo que causa tristeza de esto? Le voy a decir que esto lo estudió un médico. Que esto ahora se lo dice un médico al paciente. Que ahora lo dice una gente que no tiene Dios en su corazón. Se lo dice al paciente, eso te hace daño. Que no somos nosotros los portadores de la verdad. Que son las piedras que hablan ahora. Y usted no ha tenido celo del mensaje de Dios. Si este mensaje se hubiese seguido dando y se vive, se vive en el corazón. Cuando se le habla a la gente, se le habla con seguridad. Y cuando la gente vea el efecto y hubiese visto esto, dice, eso me lo dijeron los adventistas del séptimo día. Antes de estudiarlo aquí. Y hubiese sido Dios glorificado de una manera muy grande. Pero nosotros rechazando un mensaje que es una bendición para nosotros. Mire, cuando nosotros llevamos este mensaje a iglesias que no son adventistas, todo el mundo está contento. Y en la iglesia adventista están... Ahora no se puede comer de nada, pastor. Pastor, ¿para qué trajo ese doctor aquí a molestarnos a nosotros? Estábamos bien antes con tortilla, con carnita y todo. Y ahora este doctor viene a molestar. Empiezan a pelearle al pastor. Mañana vamos a hablar de eso. Síganle peleando, por favor. En el Consejo sobre la Salud, página 131, dice, Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades pulmonares se debe mayormente a la costumbre de comer carne. Imagínese ella diciendo que la carne producía cáncer. Dice, ¡ay, la pobre! ¿Sabe lo que en la Sociedad Americana del Cáncer en el pasado, cómo era? Causa desconocida. Etiología desconocida. Y ella hablar en esa época que el comer carne producía cáncer, dice, ¡no, no, esto no puede ser! ¿Dónde está el estudio de usted, señora? Aquí está, el Espíritu de Dios. Mire, cáncer. Cáncer de la uretra. Dice que personas que consumían una dieta alta en grasa mostraron una respuesta, un riesgo alto en la producción de cáncer de la uretra. Eso fue en Suecia que lo hicieron en el estudio. Lo ve aquí arriba, ¿no? Otro estudio lo hicieron acerca de la proteína. Y oí que es lo que dice aquí. Baje la proteína en la dieta. ¿Hablamos de la proteína? Cáncer gástrico. Mil y seis pacientes de cáncer gástrico fueron estudiados en Italia y el riesgo de cáncer gástrico incrementó con el incremento del consumo de proteína. ¿Qué proteína se imaginan que están consumiendo los italianos? ¿Qué comen los italianos? Comen mucho queso, mucho cerdo. Prosciutto. Mire, otro estudio acerca del cáncer reveló que el cáncer de páncreas se estudiaron 50.000 personas en Alemania, amas de casa, y se encontró una asociación positiva en ambos grupos, hombres y mujeres, entre el alto consumo de proteína y el riesgo de cáncer de páncreas también. ¿Comen mucha proteína los alemanes? Sí. Muchos embutidos comen ellos. Muchos chievasas y sausage y todas esas cosas, ¿no? Y toman muchas cervezas. Baje la grasa y la proteína. En Italia se dio esa recomendación para evitar el no-hoc-in-linfoma, un cáncer en la sangre. Y se hizo en una dieta histórica, dice, de 200 no-hoc-in-linfoma pacientes italianos, en un hospital, se compararon con 401 que no tenían el problema, y dice que el consumo de leche, hígado, mantequilla y aceite sin saturar estuvo positivamente correlacionado con el alto riesgo del no-hoc-in-linfoma. Mientras que el pan de grano entero, lo ve aquí, y la pasta estuvo negativamente relacionado. Un hermano acá nos trajo pan de grano entero. Stone ground, ¿qué fue? ¿El pan? Oh, amén. Ese pan de grano entero que hacen los hermanos estaba negativamente relacionado, no se relacionaba con el cáncer. Así que mire, aquí está el cáncer en la panadería. No, no, mire, esto es un anuncio pagado. Dice aquí que evite los huevos y la comida frita, y ponga atención, mujer adventista del séptimo día. Un estudio acerca del cáncer de ovario dice que envolvió más de 16.000 mujeres adventistas del séptimo día que comían huevo frito o de otra manera tenían tres veces más alto riesgo de cáncer ovárico fatal que las que comían huevo menos de una vez a la semana. ¿Escuchó esto? Mire, Satanás es bien sucio y él altera el diccionario. ¿Sabe cómo lo altera? Él le llama a las personas. Mire, usted tiene que ser una persona equilibrada, no se vaya tan exagerado al otro lado, qué tanto comer vegetales. Usted tiene que ser equilibrado y los hermanos andan en equilibrio. ¿Sabía eso? ¿Usted ha visto a una persona en equilibrio? Mire, ponle los pies así, mire, sobre la cuerda, mire, y anda temblando todo el tiempo porque se va a caer, porque anda equilibrado. Eso no es lo que es equilibrio. Equilibrio es tener los pies sobre la roca y la roca es Cristo Jesús. Cuando usted pisa sobre la roca, entonces la roca le dice a usted cómo lo que usted tiene que hacer, pero no decir, no, yo no soy fanático, yo me como un huevito, mire lo que hacen los huevos. No, yo no soy fanático, yo me como un poquito de pollito a veces porque no soy fanático. Y le voy a decir otra cosa, Satanás alteró la palabra fanatismo. ¿Conoce la palabra fanatismo? ¿Quién me la puede decir? ¿Quién me dice? ¿Nadie se atreve? Bueno, se la digo yo entonces. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se la digo? ¿Sí? Ok. Mire, fanático es el espectador. ¿Escuchó esto? El espectador vive criticando al que está jugando, pero el espectador no sabe jugar nada. Y yo comprobé esto con un querido familiar que estaba peleando con un juego de baseball, peleando y diciéndole toda clase de insolencias viendo la televisión. Ese no sabe nada, ese es un eso. Y por ahí digo yo, oiga, pero tranquilo, no se ponga así. No, no vale la pena ver esto, tanto que le pagan y no saben jugar. Digo, wow. ¿Y usted sabe batir así? Dice él, eso es una tontería. Digo, un día lo llevé con mi hijo, digo, vamos acá y lo llevo a una caja de bateo y le digo, le voy a poner la pelota a 25 millas por hora. Dice, no pon las 50 si tú quieres. Digo, no, a 25. Y se la puse a 25 y solamente se escuchaba un golpe atrás. Y cuando él terminó, digo yo, ¿la pudo batear? No, porque parece que tengo algo en los ojos hoy. Lo mismo que tenía ayer. Excusas. Nos gusta mucho criticar al que está haciendo las cosas. Nos gusta mucho decir, mira, estos son unos fanáticos, mira cómo andan comiendo vegetales, mira cómo lucen, mira lo que les pasa. Pero nunca nos metemos en el fuego de la prueba. Nunca venimos al fuego a saber que esto no es nada sencillo, que aquí hay que sufrir, que esta fe hay que sufrirla, hay que llorarla, hay que gemir, gemir todos los días. Hay que decirle, Señor, ya no puedo más. Hay que entregarse a veces desahuciado al Señor y decirle, Padre, si tú no me tomas a mí, quedo destrozado en esta tierra y perdido. Y el Señor tiene que rescatarlo con su mano a usted. Tiene que hundirse en las aguas como Pedro y clamar a Dios para que Dios lo levante a usted. Pero eso no lo quieren hacer. Quieren la vida más fácil. No, yo complajo mi apetito y el Señor me va a salvar. Tenga cuidado. Porque usted está en propiedad ajena. Este cuerpo es del Señor Jesús y como Jesús lo compró con su sangre, no le pertenece a usted. Yo a veces le digo a hermanitos, ¿de qué son esas piernitas? Mías. Digo, ¿y esas manitos? Mías. Digo, ¿y qué es de Dios? Mi mente y mi corazón. Qué lindo se ve esto. Miren, hermanos, dice que también el comer pescado y pollo y papas, escuchen las papas, también se mostró asociado positivamente con el cáncer ovárico fatal cuando se freían. Papitas fritas de McDonald's. ¿Son las Burger King mejores? Yo lo sé, lo que sé que el olor, mire, el olor le dice, ven. Pero ese Satanás que lo está llamando, dígale, no voy. Acerca del cáncer, cáncer pancreático. Dice que el consumo de la fibra, de las frutas, escuche esto, los vegetales y granos enteros estuvo inversamente relacionado con el riesgo de cáncer de páncreas. ¿Es bueno Dios? Mire, Dios le entregó a Adán, dijo, mira Adán, toma esto para que nunca te enfermes. Dice Adán, yo quiero enfermarme. No, no lo quiso y nunca se enfermó porque aunque desobedeció a Dios en una cosa, vivió una vida correcta por 930 años delante de Dios. No se vuelve a hablar de que Adán cometió otro pecado porque Adán vivía como Dios le mandaba. Mire, otro estudio acerca del cáncer fue hecho en cáncer de próstata y reveló que un grupo de hombres adventistas el séptimo día que eran veganistas que no consumían nada de origen animal. Escuche esto, excretaban y consumían y excretaban más fibras que los que eran lácteos o vegetarianos, los que no eran fanáticos y que los no vegetarianos mientras que los lácteos o vegetarianos consumían y excretaban más fibras que los que no eran vegetarianos. Dice que esa fibra soluble en agua que se consumían que tenía mucha celulosa que viene de las plantas bajaba los estrógenos y la testosterona en los hombres tienen estrógenos que vienen de las adrenales. Escuche esto. Y esto hacía que bajara la probabilidad de conseguir cáncer de próstata. ¿No es Dios bonito? Con tanto cáncer de próstata que hay y yo le digo a los pacientes no, mira vuelve atrás que el paquete está ahí para que resuelvas el problema. Vuelve al camino antiguo y busca esas sendas y verás cómo vas a encontrar la sanidad. Le voy a decir algo a los hombres, a los caballeros y no se ofendan las mujeres, perdón. El cáncer más fácil de tratar de todos los cánceres que hay es el cáncer de la próstata. El cáncer más tonto de tratar es el cáncer de la próstata. Y cuando me llega un paciente de cáncer de próstata yo me río y digo yo este va a ser bueno. Si obedece tremendo y hasta el día de hoy para la gloria de Dios cada uno está sano. Que ha obedecido el que no obedezca que se muera, no, que no se muera. Pero mire todo el que ha obedecido déjeme decirle esto es maravilloso y los resultados se sienten en menos de 10 días. Y la baja de la inflamación en menos de un mes. Y le está hablando un paciente de no cáncer de próstata sino de hiperplasia prostática que me dijeron eso no baja jamás. Digo no lo bajas tú pero lo baja alguien que yo conozco que después te presento porque si te lo digo no me vas a creer. Y después me dice pero dime no te puedo decir que me diga digo Dios dice ah digo yo te lo dije soy profeta. Miren hermanos Dios es maravilloso. Dice que se comparó el cáncer de seno ¿no? el breast cancer y estuvo en una zona fuertemente epidemiológica dice la evidencia entre el consumo de grasa animal y carne animal asociado con el riesgo también de cáncer de colon escuche el espíritu profecía dice que el comer carne da cáncer no tiene que gastarse millones de dólares para entonces descubrir que lo que el espíritu santo dijo es verdad. Hermanos Dios lo pone fácil gratuito la enseñanza gratuita dice quieres tener sabiduría demandasela a Dios cáncer de seno ratoncitos que fueron dice 50% de las muertes por cáncer de seno fueron seguidas después de una inyección ¿y sabe que le inyectaron? Azúcar y ese azúcar multiplicó los tumores en tres grupos por eso el Espíritu Santo dice el consumo del azúcar es más perjudicial que el de la carne porque el azúcar vimos anoche como hacía que las células blancas no trabajaran y si no trabajaban las células blancas entonces el cuerpo no tenía defensas y entraba el mal y destruía el cuerpo de esta manera funcionaba mire otro estudio ratas en una dieta alta en azúcar escuche esto alta en azúcar desarrollaron más tumores de mama que la que estaba en una dieta alta en carbohidratos escuche esto la dieta de Adán era alta en carbohidratos y baja en proteína porque eran pocas semillas muchas frutas pero esos carbohidratos eran carbohidratos saludables pero no azúcar refinada que se obtienen hoy que se la echan al cafecito porque no lo soportan amargo otro estudio dice que el cáncer de seno humano su mortalidad se mostró positivamente asociado a la dieta en azúcar y negativamente asociado al de carbohidratos complejos ¿no es Dios bueno? ay no que mire consuma avena consuma trigo ahí no hay cáncer pero no consuma unos refresquitos que hay por ahí de avena con azúcar blanca ¿no? que es peligroso y no consuma otras cosas que salen por ahí que también tienen mucha azúcar las personas consumen demasiados azúcares todos los días y esto lo que hace es robarle la energía al cuerpo cáncer de estómago se estudiaron en Alemania 50 mil amas de casas y se encontró positivamente asociado en ambos grupos hombres y mujeres entre el alto uso de disacaridazas y el riesgo ¿de qué? de cáncer de estómago ¿qué son las disacaridazas? son azúcares también dis son dos sacáridos azúcares dos azúcares dos moléculas de azúcar la infertilidad en la infertilidad dice evite a quién evite la cafeína para la infertilidad y les voy a mostrar qué hace el café ¿quién se acuerda del hipopótamo? o del hipotálamo perdón mire el hipotálamo cuando recibe cafeína reduce las concentraciones de prolactina en la glándula pituitaria así que el café va directo al hipotálamo y el hipotálamo le dice a la pituitaria cállate no produzca prolactina y como la reduce entonces esto está asociado con la infertilidad y me dice alguien ah mi mamá tomó muchísimo café y tuvo como 14 muchachos y dice está muy bueno no es un ejemplo para seguir yo conozco muchas personas que fuman y no tienen cáncer de pulmón pero el cigarrillo da cáncer de pulmón pero Satanás levanta uno y le voy a decir que es sucia Satanás un día veo yo un hermanito que hace todo el esfuerzo por estar bien y veo su sangre y no está bien digo oye que pena hermano pues le voy a decir algo hay que descubrir donde está entrando esto que apareció acá de alguna manera está entrando y hermano muy preocupado me siento muy triste y luego Satanás me trae un paciente que come cerdo que come de todo que toma alcohol los fines de semana y tenía la sangre perfecta y yo la miré la sangre y lo miraba y dice se ve muy bien ay que bueno se ve muy bien ok y al final le dije al diablito no te creo a mí tú no me engañes no por lo que yo vea por lo que yo sé del Señor eso no me importa él se va a morir como quiera y yo sé como es Satanás ataca al que quiere vivir consecuentemente con la verdad recibe fueguito y le sube la temperatura todos los días y mientras más usted resiste la temperatura va subiendo pero resista no se preocupe que esa temperatura lo purifica y Dios saca oro afinado en fuego la cafeína reduce la prolactina mediante la dopamina ¿qué es la dopamina? la dopamina fue lo que explicamos ayer anoche que cuando David miró le subió la dopamina y después la dopamina que es una hormona de placer fue al hipotálamo le dijo muchacho háblale a la pituitaria para que le diga y ahí empezó a caminar las hormonas vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía en la página 58 del consejo sobre la salud dice muchos han pretendido que Dios los libraría de las enfermedades solo porque así se lo han pedido oración no contestada peligroso pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras mire que sencillo Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan no lo esperen y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud sin hacer mayor esfuerzo dice acá para prevenir tales enfermedades cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud entonces contestará nuestras oraciones si al hacerlo su nombre puede ser glorificado pero todos comprendan que tienen un trabajo que hacer Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes por causa de su descuido y responsable de las leyes de la salud siguen un curso seguro hacia la enfermedad dice Dios no te la voy a contestar y oigo personas que me dicen si hermano pero yo le oro al Señor pero no le obedeces al Señor y no es pasarse la vida orando ni haciendo un ayuno una huelga de hambre para que Dios conteste la oración no hermano yo estoy ayudando hasta que Dios me responda y yo póngase a comer porque Dios no se le hace huelga de hambre no se le hace huelga de hambre eso es una presunción a Dios se le entrega el corazón para obedecer su palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Señor eso es lo que hay que hacer miren hermanos página 150 de consejo sobre la salud hay muchos que rechazarán cualquier reforma por muy razonable que sea se restringe el apetito dice si restringe el apetito estas personas consultan al paladar en lugar de la razón y las leyes de la salud según ellos todos los que se aparten del camino acostumbrado y defiendan las reformas serán considerados radicales fanáticos aunque sigan un proceder consecuente ya ese nombre me lo tienen estipado dice ese man un fanático digo yo pero sigo bateando para honrones todo el tiempo aunque tú me critiques voy camino a lo seguro voy camino al cielo y Pablo lo hablaba de esa seguridad dice he terminado la buena batalla dice y me es reservada la corona usted puede hablar así se podría hablar así el señor le da la seguridad si usted pisa las pisadas de Jesús si su vida es consecuente con el señor Jesús si el señor Jesús controla sus deseos si controla su corazón usted habla con seguridad que su salvación es para usted es así tiene que tener la seguridad que el señor le da por eso Pablo el único de los apóstoles que dijo sean imitadores de mí como yo de Cristo yo sigo mirando a Jesús así que ponme atención contemplemos al señor Jesús en el santuario celestial y nuestra vida cambiará por completo ciento por ciento no pensemos que es de poca importancia lo que se come solo que porque por principio desechamos los alimentos que irritan el estómago y destruyen la salud yo no recomiendo un régimen empobrecido de eso vamos a hablar un poco más tarde si de al tiempo muchos que necesitan los beneficios de una vida saludable y que debido a motivos de conciencia adoptan lo que consideran una alimentación sana se engañan al suponer que un régimen de alimentación de acuerdo con los principios de la reforma de salud de la salud consiste en una cantidad pequeña de alimento preparado dice aquí sin ningún gusto dice no no mire yo soy temperante yo me comí una manzana esta mañana y en la noche dice yo fui temperante me comí dos hojas de lechuga y siete almendras y usted lo ve si si mire no tan solo eso déjeme decirle la desnutrición la desnutrición afecta tanto el cerebro como la supernutrición ¿me entiende esto? la glotonería afecta la mente pero también la falta de alimento afecta la mente o Elías no vinieron ángeles y le prepararon pan y le dijeron le dijo Dios come porque largo es el camino que te toca come que voy a hablar contigo ahorita cuando entres a la cueva para que me entiendas come este es un libro que se llama influencias nutricionales sobre las enfermedades de la mente es otro otro de los libros del doctor Mervyn Wehrbach hay tres libros de él yo solamente voy a presentar dos en esta ocasión esto de cómo funciona esto cómo la nutrición puede afectar la mente ya hemos visto parte de esto pero mire lo que dice acá que los temas que trata este libro está el comportamiento agresivo con el pastor de la iglesia el alcoholismo la anorexia nerviosa la ansiedad déficit de atención el día de los sábados autismo demencia bipolar bulimia síndrome de la fatiga crónica de los jóvenes de la iglesia que siempre están cansados y no hacen nada demencia depresión problemas en el comer fatiga fibromialia hiperquinesis insomnio desorden de aprendizaje desorden de compulsivos desorden mentales orgánicos síndrome premenstrual es catalogado como una enfermedad mental ¿escuchó esto? pero tiene su origen en la alimentación malsana pero oye como lo llaman síndrome premenstrual enfermedad mental es física pero tiene su origen en la mente una mente que no ha recibido nutrición adecuada en el comportamiento agresivo estudios que se hicieron también en California usted va a ver algo interesante evite el uso de azúcar refinada azúcar refinada y este estudio fue hecho aquí en California en Berkeley en Parker House en el 1980 y el estudio reveló que el sobrecomportamiento agresivo estaba asociado al elevado consumo de azúcar el estudio se llamó dieta crimen y delincuencia que interesante si usted le mente carácter y personalidad dice aquí que una reducción del comportamiento agresivo cuando se redujo el consumo de azúcar mejoró el comportamiento y es una realidad hermanos otro fue hecho de comportamiento agresivo y se dijo evite el uso excesivo de leche de vaca escuchó esto que es el uso excesivo mire lo que dice el estudio esto fue hecho en Michigan óigame pastor entre California y Michigan eso lo pagó el pastor yo creo se reportó en Centro Severo de Detención en Michigan que moderando el consumo de leche de vaca se hacía una reducción significativa de la incidencia del comportamiento antisocial y mire cómo trabajaba esto una dieta que fue llevada por delincuentes una dieta dice crónica que lo llevan los delincuentes 27 de ellos dice aquí sobre consumían leche de vaca comparado con los no delincuentes de su edad los varones ofensores consumían 64 onzas de leche diariamente comparado con 30 onzas de los que estaban bajo control pero los ofensores también preferían la cola o coca cola dos veces más que qué que el segundo chance dice que el otro grupo quiere decir que aquellos que bebían más leche querían también comer consumir cafeína y qué pasaba después caían en el alcoholismo y en la drogadicción y caían en otros problemas y mire lo que dice acá que el otro grupo era reverso de la preferencia de ellos pero que algunos delincuentes consumían un exceso de 160 gramos de proteína por día cuánto tenía que consumir siendo jóvenes entre 50 y 65 50 to 65 grams of protein per day por día y consumir 360 ¿sabe lo que pasa? el exceso de proteína ya explicamos cuando entra al cuerpo pasa al hígado y el hígado lo metaboliza y se produce amoníaco y el amoníaco entonces es tan tóxico para el cerebro que el cerebro dice no, no no lo dejes acá y el hígado entonces lo recibe y lo transforma en urea o ácido úrico y lo envía por los riñones en forma de piedras y si la persona que consume mucha proteína no toma suficiente agua los cristalitos se van formando y colectando en el riñón y forman piedras grandes y luego cuando son muy grandes son enviadas a la sangre otra vez y son enviadas a la vesícula a través del hígado y congestiona la vesícula y congestiona el riñón nadie se lo va a decir pero si la vesícula se llena de piedras dice sácate la cosa no sirve de nada ay si entonces Dios empezó a colgar bolsitas ahí que no servían para nada no nuestro cuerpo es propiedad de Dios y antes usted se ha sometido a cualquier cosa consulte con su cirujano celestial y dígale padre me la haces tú y él le va a decir si tú obedeces mi palabra yo te la hago y hay formas de sacar la piedra de la vesícula trajimos esas soluciones y las vamos a dejar acá en la iglesia luego las va a obtener en la página de internet del pastor la puede bajar y copiar en su casa tiene piedra en la vesícula la saca de ahí tiene piedra en los riñones jugo de sandía mire que fácil es Dios agua jugo de sandía otro estudio fue de comportamiento agresivo fue hecho y se mencionó el nivel de sodio escuche esto que niveles anormales de sodio se encontró en la Senado el comportamiento criminal y este estudio fue hecho y reveló que el cabello los ejemplos de cabello que tomaron algunos samples de 40 violentos y no violentos en una prisión en una población en una prisión fueron analizados y se compararon luego en laboratorio y el nivel de sodio estuvo elevado en ambos grupos en los violentos y los no violentos criminales porque hay criminales que son violentos y estos que son sangre fría yo conocí uno de esos se me quedó el vehículo en un momento y fui a arreglarle el alternador porque se estaba cayendo la batería y encontré un joven ahí hablando tranquilamente por teléfono y él no me estaba mirando yo llegué y él estaba de espalda no, no, no yo porque no lo encontré por eso pero yo lo mato hoy yo lo mato hoy y después que él da la espalda yo estoy ahí estoy frío y dice ¿cómo está? dice bien el criminal así mire fríamente dice no, yo lo mato hoy porque le pagaron para matar a alguien y yo dije ay Dios como si nada una vida humana es un criminal no violento pero hay criminales que son agresivos que dicen cosas ese va tranquilo y dice tú te llamas fulano toma el sodio la sal las cosas que más sal tienen en el supermercado son las cosas que consumen nuestros hijos si usted compra toda esa comida que los niños comen y lee el nivel de sodio es más alto en las comidas de niños que en las comidas de adultos ¿por qué? porque ellos saben y Satanás sabe que en los niños está el futuro y si no hay niños esta iglesia va a caer porque el mensaje final será dado por jóvenes y si los jóvenes no son preparados entonces ¿qué va a pasar con la mente de ellos? ¿Satanás se va a salir con la suya? no consagremos nuestros hijos a Dios también de esta manera en lo que comen y en lo que beben comportamiento agresivo el aluminio toxicidad con aluminio dice que estuvo relacionado directamente con el aluminio y también se compararon el cabello de 22 delincuentes y el nivel de aluminio estuvo elevado en ellos ¿dónde está el aluminio? ¿qué me dice? ¿la soya de aluminio? ¿desodorantes? los Rollins ¿en el papel de aluminio? mire si usted calienta algo o cocina algo y lo tapa y el papel usted ve que cambió de color no se lo come el baking powder ¿lo conoce el baking powder? la sierva de Dios le llama algo así soda de leudar escuche esto que interesante y lo dijo en los 1800 también que bueno es Dios con nosotros mire otro estudio llegó tarde la línea comportamiento agresivo cerca de mil individuos que fueron seguidos de su nacimiento hacia la adultez dice 100 de ellos ¿no? violentos se encontró la presencia de plomo que la toxicidad por plomo estaba en ellos ¿dónde está el plomo? ¿quién me dice? en el agua está el plomo en los candies está el plomo los dulces la confitería recuerde que a una artista mexicana la acusaron de que los dulces que ella promovía tenían plomo adentro ¿recuerdan esto? salió en la televisión no era la culpa de ella es que para fijar un color en una cosa orgánica hay que usar plomo porque el plomo para fijarse se necesita por eso se usaba el plomo para fijar la pintura de la pared y toda la comida que tiene color artificial o amarillo número 40 o azul número tanto y el blue aquel todo ese azúcar y todo esto para pegarse junto con eso se necesita plomo color necesita plomo y el plomo trastorna la mente de las personas otro estudio dice que un estudio que envolvió 51 estudios ¿no? un análisis de minerales y lo analizaron para ver el comportamiento ambos grupos juveniles tenían también niveles elevados de plomo en ellos en su cuerpo por eso hoy en día no es tan sencillo hacer un juicio por una persona así ah no es que sinvergüenza no fue educado con malos hábitos se le dio jugos con colorantes dulces con colorantes y todas esas cosas que comen con colorantes y fruit loops con colorantes y después que tiene tanto colorantes el niño no es culpable el niño vino en blanco a este mundo y nosotros le llenamos de cosas incorrectas y por eso se está sufriendo hoy la sociedad porque no obedecemos a Dios en sus principios página 276 de el consejo sobre el régimen alimenticio dice así he visto en Europa nodrizas poner un vaso de vino o cerveza en los labios de los pequeños inocentes cultivando así en ellos el gusto por los estimulantes a medida que crecen dice aprenden a depender más y más de estas cosas hasta que poco a poco quedan vencidos y son arrastrados a la deriva y finalmente ocupan la sepultura de un borracho pero no es esta la única manera en que el apetito es pervertido y transformado en una trampa muchas veces el alimento es de tal índole que excita un deseo por las bebidas alcohólicas segunda declaración este libro él lo ha colocado aquí también que ese alimento estimula el alcohol dice la sierva de Dios pero el mismo estudio del alcoholismo y peligro oiga lo que dice aquí fuerte consumo de cafeína tiene efectos adversos incluyendo una estimulación al consumo de alcohol un deseo fuerte y el mismo estudio de las ratas que comía la comida típica de los teenagers el junk food la comida chatarra basura dice que durante esta dieta incrementaron el consumo de alcohol durante el estudio mientras que otro grupo que recibió una dieta bien balanceada bajo control mantuvo niveles bajos del consumo de alcohol pero cuando suplementaron cafeína o café ambos grupos aumentaron el consumo de alcohol durante el estudio volvemos a repetir el mismo estudio porque los repitió en el otro libro depresión mire que interesante es esto para la depresión dice evite el chocolate está duro esto porque el chocolate contiene feniltilamina que produce efectos psicóticos en las personas escuche el estudio es bastante amplio fue hecho en Europa si usted quiere ver esto satanás creó el chocolate para el día 14 de febrero se pelean con la novia la novia no quiere perdonar pero le regalan chocolate y dice cómetelo todos y cuando se lo come empieza a llorar y lo perdona se deprime ¿no? satanás sabe más que esto para eso está el algarrobo o el caro el algarrobo o algarroba se utiliza en vez de usar el chocolate y no tiene estas propiedades Juan el Bautista comió algarrobo y miel silvestre y así vivió y nunca fue al médico nunca le sucedió nada no sufría de diabetes no sufría de ceguera y tenía una mente poderosa y sabe una cosa de Juan el Bautista es un ejemplo vivo de un mandamiento que Dios dijo le dijo a Zacarías por medio del ángel Gabriel le dijo mira este niño no tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo ¿sabe lo que le dijo? hay dos condiciones para yo enviar mi Santo Espíritu que Él cuide ese cuerpo y nunca tome vino ni licor y muchas personas dicen vino pero si Jesús tomó vino tenga cuidado revíselo bien las palabras búsquela en diccionario bíblico y empieza a leer las palabras del viejo testamento y del nuevo testamento y encontrará cuando dice fermentado y cuando dice no fermentado eso es fácil de comprobar lo tenemos en una presentación porque fuimos a una iglesia y por poco me sacan por la puerta por eso le dije no te lo tengo acá no me saques no es doctrina es palabra de Dios dice acá y ponga atención acá que a las madres le necesitan entender esto más de 60% de 486 niños hiperactivos 82% de ellos eran niños de 7 a 13 años varones se reportó que los por los padres se reportó que el incremento de los problemas de comportamiento pasaron después de consumir o ser expuesto a colores sintéticos que tiene color sintético plomo y sabores sintéticos comida con preservativos leche de vaca que nosotros no somos becerros dice y productos lácteos químicos detergentes químicos perfume y se compararon dice en ambos sesos los principales problemas de comportamiento se mantuvieron en 96% de los niños hiperactivos y esto después de ser afectado por colores sintéticos sabores sintéticos donde persistió la sed la sed de ellos el eczema de la piel las infecciones de oído y las infecciones de pecho y la excesiva producción de mucosidad toda esa alimentación que mencionaron arriba llena los pulmones de flema y entonces un niño asmático no debe tocar nada de eso el asma es una enfermedad simple y sencilla simple una enfermedad que cuando usted quita la causa inmediatamente se quitó el efecto automática la enfermedad hay que quitar la leche de vaca hay que quitar los colores sintéticos los sabores sintéticos hay que eliminar las harinas blancas a 20 el séptimo día como el pan blanco a 20 el séptimo día las pastas blancas a 20 el séptimo día ve que satanás engañó a la iglesia dijo mira todo lo que es blanco es santo por eso yo no como carne roja solo carne blanca porque la carne blanca está santificada tenga cuidado que tiene gusanos problemas de aprendizaje lo que más le interesa al enemigo es atacar a quien la mente del ser humano los problemas de aprendizaje dice aquí como una dieta balanceada de proteínas grasas carbohidratos complejos no simples como azúcares o pan blanco y fibra y dice aquí que una dieta balanceada dice aquí que mostró baja de lo neuro glicopénico ¿sabe lo que es neuro? sistema nervioso glico azúcar eso es lo que se llama la hipoglucemia o hipoglicemia dice que esto respondió a una interferencia con el aprendizaje aprendizaje consumen azúcar le lo mandan a la escuela y en la escuela están así mira y el profesor dice ¿sabe eso? y después ¿qué dijo la profesora? no recuerdo no sé ay pero no salió a mí yo era inteligente cuando tiquito éramos inteligentes porque éramos pobres pero como ahora tenemos lo llevamos McDonald's a Burger King a toda clase de basura y después le compramos papitas y en la mañana le damos cornflakes con leche y azúcar y después te vayas bien a la escuela y dicen ajá dice el hombre de ciencia que baje un poquito el uso de azúcar Dios dice no la consuma consuma miel consuma miel porque la sucrosa también produce problemas en el desinvolvimiento en el aprendizaje problema de aprendizaje dice así evite los carbohidratos refinados ¿quién me dice que hay un carbohidrato refinado? carbohidratos refinados ¿quién me dice? las harinas blancas ok ¿qué otra cosa? arroz blanco azúcar blanca ¿ya se acabó ahí? no vuelvo más no miren dice que el consumo de carbohidratos refinados estuvo inversamente asociado ¿con qué? con la lectura y empiezan ahí mi ma mamá y hay que darle a veces por detrás para que la computadora haga un reset y caiga dice que 184 niños 100 de ellos varones se estuvieron midiendo todos ¿no? entre el consumo de azúcar de productos refinados en la dieta y relacionado con el rendimiento en la lectura y ahí había problemas si un niño no lee bien ¿puede entender? ¿sabe lo que se llama la lectura comprensiva ¿no? eso se trabaja mucho acá los niños leen y no entienden nada le diré lo que sucedió en la ciudad de Nueva York si usted puede entrar al internet por favor vaya busque departamento de educación de la ciudad de la ciudad de Nueva York búsquelo y busque los resultados en la high school de los que se graduaron en la high school de lectura comprensiva reading and comprehension busque eso busque eso por favor se graduaron y más de 85% de los que se graduaron no pasaron la lectura comprensiva quiere decir que si no entienden lo que leen ¿cómo van a entender la Biblia que se interpreta por medio de la presencia y el Espíritu de Dios? ¿cómo la van a entender? mañana hablaremos de eso para arreglar la memoria evite la cafeína y escuche muy bien acá porque la cafeína se utilizó en un estudio en 1500 estudiantes de psicología le dieron alto consumo de cafeína 5 o más tazas de café por día o el equivalente y ello se reportó un bajo rendimiento académico bajo rendimiento académico con el café mire si usted quiere pasarse la noche despierto tome mucho café pero no le pide al cerebro que almacene en el cerebro porque el estallido es tan fuerte ahí adentro que la información usted la lee rápido ahí la lee rápido la lee todo rápido pero no hace pensamientos coherentes con la información porque para hacer un pensamiento coherente hay que tener conectividad y relación si usted mira el piso ahora que usted está mirando quien me dice que ve él me dijo madera y que le de donde viene la madera de un árbol usted ve la conexión él ve el piso se llama piso pero dice eso es madera no le preguntó de que lo hicieron pero él hizo una conectividad en su cerebro y lo conectó de la procedencia donde viene lo que está mirando y eso no lo hacen los niños cuando salen de la escuela ay school que nos espera nosotros en el futuro si nosotros no cuidamos los nuestros que sean como los del mundo Dios quiere levantar un mundo de hijos e hijas de él que glorifiquen y dignifiquen su nombre aquí en la tierra que cuando digan en ellos mora un espíritu que no mora con los hombres como decían de Daniel Daniel tiene un espíritu que no está no es aquí que está es el único que tiene un espíritu diferente y el espíritu de Daniel era el espíritu santo que Dios se lo quiere dar a todo el mundo problema de aprendizaje dice atención para que ven la vista de Daniel 275 pacientes de una práctica privada fueron seguidos bajo una rotación y eliminación en su dieta y los resultados fue que mejoraron significativamente menciona acá que 60 a 95% de los síntomas y la terapia de la tiroides fue ¿qué dice aquí? detenida ¿escuchó esto? se detuvo la terapia de la tiroides ¿quién tiene terapia de tiroides? no levanta la mano se puede detener escuche aquí ¿cómo? en 14 de 17 pacientitos se detuvo 14 de 17 es mucho ¿cómo? y los problemas dice de aprendizaje mejoraron un 65 85% después de eliminar la comida refinada especialmente el azúcar el pan la leche y la carne de res mi padre decía come carne para que sea fuerte inteligente mi hijo y cada día estábamos más brutos pero ¿sabes qué? el que está equivocado no sabe que está equivocado aunque está equivocado pero sigue equivocado y el que es bruto no sabe que es bruto porque no conoce la inteligencia eso es lo que sucede y entre muchos brutos aparece uno que es menos bruto entonces ya se ve inteligente pero en Babilonia había muchos brutos porque cuando Dios permitió que Daniel cayera allá cuatro fueron diez veces mejores y más inteligentes y dijo estos son los inteligentes ustedes son los brutos porque inteligente es escoger estar de parte de Dios y para estar de parte de Dios hay que ser inteligente porque mire si el fuego está aquí fuerte afuera está peor lo que pasa que el bruto no lo siente porque está adormecido anestesiado esquizofrenia uy una dieta alta en y baja en que no más de 60 gramos de proteína y no afecta la mente la proteína mire 38 pacientes de una que fueron sometidos a un estudio que tenía esquizofrenia aguda se le dio una dieta alta en carbohidratos ve aquí enriquecida en carbohidratos baja en grasa y proteína y esto bajó los episodios o los previnos los episodios psicóticos solamente bajando la proteína nosotros trabajamos con muchos niños esquizofrénicos y lo primero que hacemos los padres decimos hay que quitarle eso hay que quitarle la carne y todo hay que no quiere aunque no quiera esto no es un choice esto hay que hacerlo o usted quiere que siga así y déjeme decirle que hay un vicio muy grande las ciudades tienen personas muy ambiciosas y si yo voy a la ciudad con un programa y lo presento y se lo doy a un político y le digo si me consigue este programa te doy de lo que me den para el programa así se trabaja esto hay corrupción en todas partes no piense que este país no hay corrupción en Nueva York hay un programa y hay muchos más privados que la ciudad los subsidia y son programas que mantienen un grupo de jóvenes entre ellos hay hijos de adventistas en este programa que estamos luchando con el señor para que los saque de ahí y estos jóvenes tienen que estar en ese lugar obligatoriamente no pueden ir a dormir a su casa porque en ese lugar le dan los medicamentos interesante y le dan la comida y lo complacen con soda con todo lo que quieran y lo mantienen a ellos obesos y lo mantienen atontados con los medicamentos pero dicen que están controlados y a esta niña que una hermana llevó se empezó a trabajar con ella y se empezó a trabajar con ella y la niña empezó a rechazar en ese programa ciertas cosas y empezó a mejorar y se le dio permiso de ir a dormir los fines de semana a su casa después de eso le dieron permiso de ir dos o tres días durante la semana a su casa y ya la hermana la lleva y la pasa a buscar en las tardes y ya hay enfermeros y médicos del lugar que quieren saber qué está pasando con la niña y me dicen que yo vaya y yo digo no venga usted acá porque el que tiene se venga y yo le voy a dar de esa agua que el señor me dio esto es bien difícil yo no tengo tiempo para salir porque estoy bastante ocupado por eso le dije que fueran que yo no hacer nada nunca la esquizofrenia también dice evite la cafeína hay sierva de Dios dice que 13 pacientes 13% de 98 pacientes psiquiátricos que tuvieron una alta dosis de cafeína dice que la cafeína aumentó los episodios esquizofrénicos en los pacientes un estallido ¿sabe qué es la esquizofrenia? no no se ofendan o oféndanse hay muchos en la iglesia esquizofrénicos ¿sabe por qué? el no creer en nadie es esquizofrenia porque el esquizofrénico no cree en nadie ni en Dios la apatía es un signo de esquizofrenia cuando dice ¿de qué van a hablar? ¿de salud? a mí no me importa tiene esquizofrenia no mentira pero cuando el pastor va a hablar de un tema espiritual que se necesita para que el alma crezca dice no ya yo me sé eso ah pues usted es de la iglesia de la odisea lo sé todo no necesito nada y por eso estoy así y si no tenemos necesidad no vamos a subir al cielo tenemos que tener necesidad y tenemos que humillar nuestras almas si este pueblo se humillara otra cosa fuese habla de esquizofrenia y dice aquí que tres episodios psicóticos se precipitaron con el excesivo uso de cafeína otro estudio muestra la ansiedad y oiga lo que dice para la ansiedad que evite la cafeína porque la cafeína incrementa la epinefrina yo hago la pregunta ¿qué es la epinefrina? ¿qué me dice? yo lo dije anoche ¿le exijo que se la sepan? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la adrenalina ¿se acuerdan la joven que cuando miró la tarántula se asustó y que entonces el impulso de la hipotálamo y la pituitaria fueron a la adrenal y la adrenal le produjeron epinefrina que es una sustancia de recompensa o castigo y si tomo mucha cafeína ¿estoy en recompensa o en castigo? y si tomo cafeína por 24 horas o más me empiezo a enfermar y me voy a morir pero no se va a morir así se va a morir ansioso y esquizofrénico que es lo triste otro estudio pacientes con ataque de pánico aquellos pacientes que tienen ansiedad especialmente los ataques de pánico son susceptibles a la cafeína que descubrimiento si ya tiene ansiedad o pánico y le dan cafeína ¿para dónde va a coger? a tener más pánico es lógico ¿no? otro estudio de la ansiedad mostró a 21 pacientes que tenían agarofobia desorden de ataque de pánico y 17 de ellos dice saludables bajo control consumieron 10 miligramos por kilogramo de peso de cafeína y esta cafeína produjo mira lo que produjo ansiedad nerviosidad miedo náuseas palpitaciones temblores etcétera etcétera ¿eran síntomas de castigo estos? ¿anoche dijimos esto? me parece que sí ¿no? evite el azúcar para que evite la ansiedad porque la infusión de glucosa produce ataques de pánico a individuos que son susceptibles a ella ¿qué estoy diciendo? ¿qué estamos leyendo de los estudios? mire cuando llega un paciente a un hospital y el paciente tiene un coma alcohólico ¿escuchó esto? que los familias lo traen porque no despierta de tanto alcohol que tomó está en un coma alcohólico yo recuerdo esto con mucha risa los pacientes se acuestan en la camilla y uno le dice a todo el mundo amárrenle las piernas y los brazos y después que lo amarran bien uno le canaliza una vena y le dice a todo el mundo retírense y le pasa 50 cc de azúcar de glucosa por las venas y uno lo hace así mire de un solo golpe para que despierte y le hace así y se incorpora inmediatamente del golpe tan fuerte de azúcar que se le da porque es que cuando se consume mucho alcohol se baja mucho el azúcar y cuando uno le da un golpe de azúcar blanca entonces sube otra vez y despierte el paciente por eso hay que quitarlo porque yo recuerdo la primera vez era un estudiante sin experiencia y vengo así y digo no póngale doctor póngale el azúcar y yo no hice nada cuando la pongo hasta una patada me dieron y entonces me río porque hay que amarrar al paciente antes de hacer esto de tan fuerte y tan potente que es el azúcar en el cerebro cuando se introduce vía endovenosa levanto a un paciente en coma alcohólico es un tratamiento que puede encontrar en los libros de medicina miren hermanos la revista Newsweek y esto es triste también aquí deberían aparecer en la revista Newsweek apentista el séptimo día aconsejan que se coma brócoli para evitar el cáncer y después viene el médico detrás y dice eso es verdad aquí los estudios dicen lo mismo ah que bueno gloria sea al señor fuimos los primeros nosotros teníamos que hace más de 150 años haber dado este mensaje con tanto poder y vivirlo que el mundo fuera impregnado y las universidades no tuvieran hoy en día a los budistas y a los yogas dando clases de vegetarianismo y de home y todo aquello no si lo hubiese hecho un adventista correctamente todo el mundo conociera el mejor estilo de vida para estar saludable física mental y espiritualmente pero miren las piedras dice que esta dieta esa cena es una cena de alto riesgo oye lo que dice la revista Newsweek una cena de alto riesgo es esta dice que que eso ese cheesecake contiene cancerígenos perdón la carne esta tiene cancerígenos que las papitas estas también tienen cancerígenos que la soda esa tiene cancerígenos que toda la mantequilla y todo esto y que esta comida ayuda a pelear por el cáncer que el tomate ya dijimos que tiene helicopeno que ayuda ¿no? con los daños genéticos que el ajo también tiene químicos que ayuda a contracestar el cáncer y que el brócoli también tiene sustancia que remueven los carcinógenos del cuerpo es maravilloso esto como ahora ellos están hablando de estas cosas cuando antes la negaban y nos criticaban también dice que la linaza también ayuda esa grasa a bloquear ¿no? la mala grasa y que a protegerlo del cáncer recuerde que también el consumo de grasa producía esto que la soya también protege los tejidos del cuerpo para que no produzcan cáncer y que las uvas inhiben el crecimiento de vasos sanguíneos que alimentan los tumores cancerígenos también eso se llama eso la neoformación o la nueva formación de vasos sanguíneos son inhibidas por el consumo de uva no por el vino de las uvas sino por las uvas dice el espíritu de profecía en la página 81 del consejo sobre el régimen alimenticio esta es la verdadera santificación no es meramente una teoría una emoción o una forma de palabra sino un principio vivo dice aquí y activo que entra en la vida cotidiana requiere que nuestros hábitos en el comer y beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física mental y moral para que podamos presentar dice aquí al señor nuestros cuerpos como una ofrenda dice no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos sino como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios como dice Romanos 12 1 voy a mostrar algo interesante ahora conocen la cándida alguien la conoce no conoce la cándida si la señorita cándida es un hongo esto es la portada de un libro y este hongo produce algo mire un sobrecrecimiento de cándida albica produce fatiga deseo fuerte de consumir azúcares síndrome premenstrual indigestión pérdida de la memoria y una legión de síntomas esto es la cándida albica vista lo ve aquí por microscopía de campo oscuro o dark field examination eso se llama cándida ¿sabe cuántas personas comúnmente tienen cándida? ¿no saben? de cada 10 pacientes que nosotros vemos 7 tienen cándida albica 7 y de cada 10 pacientes que vemos 9 o 10 tienen mucha proteína en la sangre y a veces se molestan la gente ah pero tú le encuentras proteína a todo el mundo sí porque todo el mundo come mucha proteína os revisemos lo que usted come y cuando me empiezan a decir digo anótelo ahí y le saco los 25 páginas de la FDA que están en el internet y digo vaya sacando su cuenta y después hablamos y cuando dicen es verdad digo ok la cándida albica así se ve en microfotografía electrónica y la cándida albica produce vaginitis cándida oral endometriosis pie de atleta neca fatiga constipación alergia sensitividad a la comida bueno un sinnúmero de cosas depresión y otras cosas más la cándida produce muchas cosas pero esto es una lista de una clínica en la Florida que fue creada por un médico gineco obstetra porque su esposa sufría mucho de candidiasis y se le daba tratamiento y volvía la cándida y se le daba tratamiento y volvía la cándida y él se desesperó tanto porque a su esposa no se le curaba que entonces empezó a investigar un poco más profundo y encontró que la cándida albicans no solamente producía neadrenales problemas adrenales alergia comportamiento antisocial con los ancianos de la iglesia mal aliento pérdida de hueso moratones con facilidad síntomas de flujo colitis constipación depresión diarrea mareos bocas resecas ojo reseco dice endometriosis fatiga problema en las ojo en las uñas caída de pelo bueno sinusitis problema del corazón deficiencia de hierro bueno usted puede leerlo ahí este médico se dedicó a investigar cuál es el problema problema número uno el alto uso de antibióticos cada vez que una dama usa antibióticos termina con una infección vaginal porque el hongo llamado candida albicans en su origen en su forma original produce antibiótico porque los antibióticos vienen de hongos como el penicillium notatum penicillium roquefori y otros penicillium que son hongos así que todo hongo es productor de antibióticos en su forma natural y a nivel del intestino produce tanto antibiótico que golpea la flora bacteriana pero cuando se toman antibióticos cooperan con la causa de la cándida y matan la flora normal y el hongo crece y se mete en la sangre y cuando entra la sangre la cándida empieza a hacer todo lo que hace en la célula come y echa desechos y los desechos en la sangre empiezan a golpear el cerebro y a golpear cada parte del cuerpo y empiezan a aparecer síntomas y síntomas y parece que no se va a acabar entonces la vaca es inyectada con antibióticos porque se le conectan unos aparatos para sacarle la leche que son antinaturales déjeme decirle algo si usted no sabe ordeñar una vaca no debe hacerlo mi prigol un golpe de la cabeza que recibí de un tío mío fue porque yo iba a las 5 de la mañana a ver un tío ordeñando las vacas y en un momento que mi tío fue a vaciar la leche en un envase más grande empecé a hacerle así y después me quité y me puse así derecho pero el tío no se dio cuenta porque él siguió bien al otro día cuando me aparecía a las 5 de la mañana mi tío ve la vaca y dice se le inflamó lo que yo le estuve hablando y dice fuiste tú ¿verdad? ¡pum! y me dio y entendí que si no había un adiestramiento con las manos se le inflamaba las mamas a la vaca así que cada vez que se le conectan esos sustenadores se le empiezan a pasar antibióticos para que no se inflamen y pueda seguir dándole leche y le meten mucha prolactina a la vaca para que siga produciendo leche no sé de dónde saca tanta leche ¿no? no hay tantas vacas acá ¿no? para tantas personas pero empieza entonces todo ese antibiótico que se consume ¿con qué? con la leche de vaca con el queso a entrar a nuestro cuerpo y a trastornar la flora bacteriana normal y hacer crecer la cándida albicans y la cándida albicans coopera con problemas mentales en las personas también mire cómo va esto Satanás no está jugando con nosotros Satanás está trabajando fuertemente mire el espíritu de profecía en consejos sobre el régimen alimenticio página 4 545 página 545 dice así el no practicar la reforma pro salud descalifica para el ministerio ¿por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos el egoísmo el hedonismo el egocentrismo en algunos lugares esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue practique y enseñe las reformas pro salud ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respeto al régimen porque esto traerá confusión ¿sabe lo que quiere decir confusión? trae a Satanás su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor no debe ser usted puede saber esto claramente pero le quiero aclarar algo también con todo esto el comer saludable es muy bueno pero si usted lo hace a través de la obediencia a los preceptos divinos el comer saludable es fabuloso si usted en la medida que come saludable se santifica para Dios para que Dios lo use a usted de una manera santa y agradable a Él en esa manera es bueno pero si yo como para mí y vivo para mí para que yo esté saludable lo hago para mí no lo hago para Dios y dice el Señor si comes o bebes hazlo para mi gloria y mi honra nosotros no debemos pensar pero cada vez que se come todo eso que hemos venido leyendo ¿qué está pensando un pastor que come McDonald's? ¿me va a decir algo a mí? mira a veces me hablan y yo me quedo callado y no les respondo porque lo que yo le puedo decir no puede caber en una mente que anda entorpecida por la desobediencia a Dios no va a entender y cuando le digo las cosas dice usted no tiene la razón digo yo lo pienso también de la misma manera yo estoy de acuerdo con usted y dice ah pues eso es bueno entienda y coopere digo voy a hacer de ahora en adelante no le vuelvo a decir nada bien el tratamiento de la cándida ¿lo quieren? se lo voy a dar luego no vamos a dárselo ahora ¿lo quieren? primero hay que abandonarla bien la cándida le gusta mucho dos cosas uy uy mucho le gusta el pan y le gusta el azúcar porque si se le da pan y azúcar entonces crece más y dice dame de eso hay que quitarle el pan y el azúcar con levadura así que el pan lo puede destrinar lo pone a secar para que la levadura muera y el azúcar y el azúcar eso es lo primero otro no se puede volver a consumir productos que tengan antibióticos ni tomar antibióticos para nada Dios creó el ajo para eso si oh venimos hablando de eso hace ratito pero debemos repetirlo gracias hermano debe ser integral el pan bien hermanitos miren un remedio para la cándida díganme exactamente miren para la cándida se usa él la mencionó iba a mencionarla luego pero la equinacia o echinacea la equinacia es buena para la cándida lo más bueno para la cándida es el ajo garlic alio 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 hace bola es mucho bon el ajo el alio el ajo y otro remedio que es fabuloso para la cándida se llama pau de arco pau de arco tiene tres remedios ahí quiere otro remedio el golden seal entonces mire usted puede buscar un producto en la tienda de productos naturales acá que tenga todos esos componentes cuando lo lee tiene ajo tiene echinacea tiene pau de arco tiene golden seal adentro o sea que a veces vienen todos ya compuestos que solamente la fórmula es tomarlas y a veces la fórmula dice hay que tomarlas por 90 días 90 días no 90 días ¿cómo se llama? perdónme déjeme decirle algo porque no doy la dosis y la voy a decir ahora dígame hermano sí estoy diciendo que hay fórmulas allá que dicen candida gun candida cleanse candida clear o sea hay muchas marcas que ya lo traen todo el compuesto adentro sí lo tiene todo yo yo quiero decir algo ahora sí hay fórmulas que lo contienen todo y un poquito más mire no digo la dosis porque cada fabricante pone la dosis ¿me doy entender? cada fabricante tiene dosis hay una fórmula que yo uso que yo uso cuatro cápsulas al día con los pacientes pero hay otra fórmula que uso que viene de Inglaterra que uso dos cápsulas al día no quiero dar marcas acá pero realmente es lo que le estoy diciendo cada fabricante pone porque a veces hay fabricantes que le ponen pocas sustancias y le dice tómase ocho tabletas al día para que se acabe rápido y compre otro no sé si me doy entender por eso no quiero entrar en eso usted vaya viendo las fórmulas la que el más le acomode la que menos le haga sufrir a usted esa compre por favor ¿bien? sello dorado no tiene otro le llaman también a raíz de cundiamor le llaman no sé si la conoce no bueno miren ¿cuál es la solución de todos estos problemas que venimos hablando acá? ¿cuál es la solución? hay que tener hay que tener soluciones ¿no? bien el tritófano ponga mucha atención por favor el tritófano es un aminoácido esencial para la producción de la vitamina B3 llamada niacina pero la vitamina B3 a su vez es responsable de aumentar el flujo de oxígeno en el cerebro escuche esto y en el cuerpo el cerebro utiliza tritófana para producir serotonina que es un neurotransmisor que no solo es necesario para la transmisión de los impulsos nerviosos de una célula a otra perdón sino que también es responsable del sueño normal por esta razón el tritófano ayuda a estabilizar el estado de ánimo y a combatir la depresión el insomnio también ayuda a controlar la hiperactividad infantil reduce el estrés y es beneficioso para el corazón y sirve para controlar el peso porque reduce el apetito e incrementa la liberación de la hormona de crecimiento para que esté más joven todos los días el tritófano también es útil para la migraña escuche esto y reduce algunos de los efectos de la nicotina la carencia de tritófano y magnesio puede contribuir a que se presenten espasmos en las arterias coronarias el tritófano es un aminoácido de los 20 aminoácidos que tienen las proteínas ¿cuántos tienen las proteínas? ¿20 aminoácidos? una proteína así que el tritófano pertenece a esa cadena ¿cómo usted puede obtener tritófano? les voy a decir un momento la baja de serotonina produce algo interesante la baja de serotonina es una señal de que no hay tritófano y cuando va a la serotonina hay depresión anorexia desorden de maníacos desorden de pánico cleptomanía en los días en las ofrendas ansiedad insomnio suicidio alcoholismo agarofobia desorden impulsivos un deseo de ir al muro de los lamentos todos los días ¿conoce eso? ¿sabe lo que es food bingings? van a la nevera mira y vuelven otra vez y es el muro de los lamentos pasan el día completo pobre memoria y apatía ¿ve toda la sintomatología de baja de serotonina? ¿con qué se quita esto? hay cinco pasos que vamos a dar cinco el número uno perdón cuatro cuatro pasos perdón el número uno es una alga marina llamada espirulina que es rica en tritófano el brewer's yeast la levadura de cerveza una onza de ella le produce el tritófano que usted necesita por el día media taza de soya también tiene tritófano la semilla de pumpkin ¿comimos ayer pumpkin? sí oh pesto sauce con pumpkin sí también quitan ¿ve como el pastor está más contento ahora? no, no la semilla de watermelon de sandía melón rojo melonsía media taza le voy a explicar lo que se hace con ella ahora y un aminoácido llamado tritófano que se encuentra en las tiendas de productos naturales como ese nombre o con el nombre que le voy a decir ahora el tritófano se conoce en las tiendas de productos naturales con el nombre de L guión o rayita 5 h t p se lo digo en dominicano L5 htp se lo digo en español castellano pues hombre pues ya sabes L guión 5 h t de total y p de Pedro ¿entendió esto? bien lo digo bien